Te vas con el viento, amor, te vas Te vas con el viento y no vuelves más Conmigo se queda esta canción Una camisa vieja, un pantalón Y los recuerdos de nuestro amor Te vas con el viento, amor, te vas Te vas con el viento y no vuelves más No pienses que voy a sufrir Voy a cantar y a sonreír No importa si hoy te quieres ir Te vas con el viento, amor, te vas Te vas con el viento y no vuelves más Conmigo se queda esta canción Una camisa vieja, un pantalón Y los recuerdos de nuestro amor Se queda conmigo el perfumiquen Tu alegre risa de cascabel Y los recuerdos de nuestro ayer Te vas con el viento, amor, te vas Te vas con el viento, amor, te vas con el viento Te vas con el viento y no vuelves más Conmigo se queda esta canción Una camisa vieja, un pantalón Y los recuerdos de nuestro amor Se queda conmigo el perfume aquel Tu alegre risa de cascabel Y los recuerdos de nuestro ayer Te vas, te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más ¡Suscríbete al canal! Te vas con el viento y no vuelves más Solo tus recuerdos, tú me dejarás ¡Ja, ja, ja! Te vas con el viento y no vuelves más Solo tus recuerdos, tú me dejarás ¡Ja, ja, ja! Te vas con el viento y no vuelves más Solo tus recuerdos, tú me dejarás Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas, te vas, te vas y no vuelves más Te vas con el viento y no vuelves más Gracias por ver el video